Bueno, vamos a jugar al Fable Anniversal. Hacía mil años que no jugaba. Gracias por ver el video. Vamos a jugar. Mi pobre hijo. Se trata de mi chico. Mi pobre muchacho. Estábamos merendando en el puesto de observación cuando encontró a aquellos, aquellos extraños champiñones. La bruja del muelle, Bowelston, dice que no deberíamos preocuparnos, pero que necesita más champiñones para poder curarlo. Los buscaría yo misma, pero tengo que cuidar de Aldi. Os lo ruego, podéis ayudarnos. Os lo ruego, podéis ayudarnos. No, no me digáis. Os envío una jovencita irritante, la que tiene un chico enfermo. No os mostréis tan sorprendido que soy una bruja. Los hueles que no las hojas del té. Además, no sois el primer tonto que me envía. Encontrarme cuatro champiñones azules y podré preparar un antídoto, pero no hay prisa, sufición, no, la verdad. No hay mucoso, probablemente se lo esté pasando en grande. ¿Conocer a la hija del calvo barbudo? Ah, eso son buenas noticias. Creo que empezaba a sentirse un poco sola. El caso es que solo le gustan los hombres cuyo palo sea como el de esta tarjeta. Quizás, si tuvierais ese aspecto, me dejaría que os la presentara. Venid a verme cuando estéis listos. No estaré muy lejos. Quizás, si tuvierais ese aspecto, me dejaría que os la presentara. Vamos a esperar que se hace noche para poder luchar en la arena. ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Bueno, por las noches sin babos tengo ahí como una arena de luchadores la que se puede participar. Yo lo que quiero es participar en ella, aparte en niveles hay varias arenas en Oakville, en un campamento de bandidos, etc, etc, y para poder participar te piden que lanzas en el anterior sitio. El primero de todos es este, como veis aquí hay un espacio de arena especial para esto, solo tenemos que esperar que sea de noche, media noche para que vengan todos. No tendréis problemas para reconocer a alguien que tenga uno, eso seguro suelen parecer distraídos. No, eso no está nada bien, no os hablará con ese pelo. He oído que una buena barra... Ahí estamos, por fin han llegado y ahora ya podemos luchar. Aquí estamos. Bienvenido a la banda de luchadores apuñecados. Es para gente a la que le gusta partirse la cara. Y es un lugar donde pulimos nuestra habilidad para luchar desarmado. Y encima, es muy divertido. Bueno, yo soy el jefe de esta banda de luchadores apuñetazos. Esos nudillos tienen buen aspecto. Adelante. ¿Os apetece una buena bronca? Si queréis apuntaros a un poco de brutalidad gratuita, os costará 50 de oro. Conseguiréis oro por cada ronda que ganéis, incluso más, si lográis evitar que os dé. No os salgáis del jefe. Y si recibís demasiados golpes, perderéis. Así que... ¿Queréis pelear o no? Puede que seáis un poderoso héroe, pero esto es una prueba de habilidad. Puede que vuestros puñetazos nos hagan mucho daño, pero cuenta igual. Vamos a aflojar esos dientes. El club de la lucha. La primera norma, nunca hablar del club de la lucha. La primera ronda es superada. La segunda ronda. La segunda ronda. Te resteme el capullo. Espera y verás. La segunda ronda es superada. La tercera ronda. Ojalá en el Fable 2 y 3 hubiera podido luchar puñetazos. Yo mismo me encuentro entre vos. Ronda final. No, no, no. No, 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 no. So, solo. Vamos, no. No, 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 no. Oh, no, no. No, no, no. nivel 1 de club de la lucha coñetazos ahora me voy a poner aquí esto de mi armadura que hace que tenga una armadura de 476 en total y ahora vamos a teletransportarnos agremireiros elegid sabiamente vuestro camino héroe os aguarda un encargo en la granja huerto protegerla de granja huerto o saltarla la protegemos y aprómalo en los alertes son retos específicos de la misión que podemos completar a cambio de más dinero o mejores recompensas vale 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 que me ha dicho eso este chavalito Sí, 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 sí. Hoy, si volvéis allí, quizá podáis encontrar nuestro champiñón. Estaba en aquellos escalones en el estanque donde la puerta habla. Se me escapó de las manos. ¿Habláis conmigo? ¿Sabéis? Las ondas de sonido pueden hacer que vuestra cabeza gire hasta el sol. Lo he visto. Si no hubiese perdido mi champiñón de la verdad en el gremio, os lo mostraría. Sí. Están drogados, literalmente, por los champiñones que mencionó la bruja. Bueno, vamos a hacer una misión en la granja huerto. Nuestra primera misión real, si no contamos la de las abejas. Así que vais a hacer un trabajito en la granja huerto, ¿eh? Sabía que era vuestra vocación. Ayer vi a Lady Grey poner el encargo opuesto en el gremio. Quizá debiera aceptarlo. Espero que hayáis estado practicando. Necesitaréis toda la experiencia posible para vencerme. Hasta la vista, granjero. No te preocupes, querida amiga. Voy a vencerte. Este es un marcador. Hacer negocios. Aquí me cambio. Me ha cambiado el peinado por el que quería la hija del otro. Este juego es muy, muy divertido. O un cofre. Me ha cambiado el peinado por el que quería la curación. Me ha cambiado el peinado por el que quería la isla. Aquí me ha cambiado el peinado. Quiero entender. Tenemos que dar una lección a Wisp. ¡Bandidos! Podía ir con este holding, mas podría poder ahora. ¡Ey! Hacemos negocios. ¿Habéis venido al sitio? Ah, es que... ¡No he curado mucho! ¡No he curado mucho! ¡Ey! Ahí está el último escarabajo. Podía ir con ellos incluso de niño, joder. Tengo que poder con ellos ahora de adulto armado. Bueno, pues a completar la misión esta. ¡Renja huerto! ¡No he curado mucho! Gracias a Havo creí que nadie respondería a nuestra petición al gremio. He dispuesto más seguridad para que os apoye. Pero hoy tantos bandidos destrozarán mi granja. Ojalá no hubiéramos encontrado nunca esas malditas piedras No trajeron más que problemas Mi mujer no quiere ni verlas cerca de casa Las hemos dejado en unos cajones en el granero Valdrán una fortuna Dicen que Lady Grey las quiere Ya he traído a tres peones de labranza por culpa de los ataques Seguro que esos son ellos Será mejor que entre y proteja a mi mujer Está aterrorizada Pero 100% no puedo dejar que a mi mujer guardias Vendrán de allí más Que vengen, que vengen Yo los estoy esperando Seguro el Arqueiro Supremo Se acercan más bandidos Que se acerquen, coño Que se acerquen Yo los estoy esperando Hola, los estoy esperando ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? aprendido trucos nuevos, ¿eh? Bueno, no sois el único. Espero que hayáis aprendido a hacer floriduras, porque no tendréis otra manera de afercaros a mí. Vamos, tratad de darme con unas floriduras. De lo que sabéis hacerlo. Esto es como cuando eran chavales. No entiendo a qué tiene tanto caleo por unas piedras y estoy deseando verlas desaparecer de una vez. Aunque debe valer mucho dinero para alguien. Le hablaré a todo el mundo de vos. Necesitamos más héroes así. Roche de Whisper. El de oro, 454 terrenombre, 932 puntos de experiencia. Yo tengo suficiente renombre para usar mi expresión. Vamos a ir al gremio. A ver este los puntos de experiencia que conseguimos. Y a guardar la partida. Vamos a ver. Solo un nivel 2. A ver. Velocidad nivel 1. A ver. Velocidad nivel 1. El poder mágico aumenta la cantidad de maná que es necesario para lanzar concursos. Bueno. El gremio es posible para lanzar concursos. ¡Gracias!